Puedo sentir amor, cuando piensas en mi Porque al igual que yo, estas conectada a mi Puedo sentir amor, cuando piensas en mi Porque al igual que yo, estas conectada a mi A donde vayas baby yo iré, cuando me recuerdes te recordaré Porque no puedo estar sin ti, porque no puedes vivir sin mi A donde vayas baby yo iré, cuando me recuerdes te recordaré Porque no puedo estar sin ti, porque no puedes vivir sin mi Infinity love, solo estoy yo Infinity love, doy gracias a Dios Un feeling super mega infinito, por ella me la juego, cometo cualquier delito Simplemente sé que es que la necesito, yo soy su favorito Porque a solas con ella cumplo todos los requisitos Un beso y la exito, la baby se me eleva, con toda una caricia su amor me lo comprueba No hay nadie que se atreva, ni que se interpongan, cuando estamos juntos el tiempo se nos prolonga Tu nombre en mi cuerpo, con tinta se ha marcado, para recordar todo lo que hemos pasado No hay nada que se interpongan, nadie que se atreva, siempre te llevo conmigo y contigo tu me llevas A donde vayas baby yo iré, cuando me recuerdes te recordaré Porque no puedo estar sin ti, porque no puedes vivir sin mi A donde vayas baby yo iré, cuando me recuerdes te recordaré Porque no puedo estar sin ti, porque no puedes vivir sin mi Un amor que no se compara, corazones que nadie separa Hoy más que nunca mi amor le doy gracias a Dios que a mi vida llegarás Una baby como tú es lo que yo necesitaba Que me diga todo estará bien, cuando siento que el mundo se acaba Y a pesar que el tiempo pasa, lo nuestro nada lo reemplaza No necesito tu físico para sentir cuando tú me abrazas Contigo si puedo soñar, conmigo tu puedes volar Infinity lo baby girl, lo nuestro no tiene final Todo es tan distinto baby, van a pensar que estamos crazy Pero es que nadie sabe lo que pasa en realidad Todo es tan distinto baby, van a pensar que estamos crazy Pero este sentimiento no es tan fácil de olvidar Puedo sentir amor, cuando piensas en mi Porque al igual que yo, estás conectada a mi Puedo sentir amor, cuando piensas en mi Porque al igual que yo, estás conectada a mi A donde vayas baby yo iré Cuando me recuerdes te recordaré Porque no puedo estar sin ti Porque no puedes vivir sin mi A donde vayas baby yo iré Cuando me recuerdes te recordaré Porque no puedo estar sin ti Porque no puedes vivir sin mi Infinity loooood Solo es tu y yo Infinity loooood Doy gracias a Dios Es Eddie el Dizzy, baby Dímelo, Johnny One time for your mind Worldwide Eddie el Dizzy for life Johnny sobresaliendo Molden Studio Baby, es que lo de nosotros es algo súper increíble Molden Studio